Y me preguntaron a mi Si soy feliz con él Respondí que peleamos Mas muero de amor por él Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos Y hablemos de más Si me manda muy lejos Yo salgo de casa y me vuelve a llamar Entre golpes y besos Estudio y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mi locura Así voy viviendo Sufriendo y queriendo este amor En permiso Mas si me falta él Mi mundo sin él No tiene sentido Me preguntaron a mi Si soy feliz con él Si soy feliz con él Respondí que peleamos Mas muero de amor por él Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Es un amor tan extraño Que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos A veces discutimos Y hablamos de más Si me manda muy lejos Yo salgo de casa y me vuelve a llamar Entre golpes y besos Estudio y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mi locura Así voy viviendo Sufriendo y queriendo este amor En permiso Mas si me falta él Mi mundo sin él No tiene sentido Música 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 Música